¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal DaniBlox Fijarse que equipación me ha mandado más guapa Me la he puesto porque está chulísima Es futbolufo.com La pedazo de página a la cual podéis echar un vistacito Poniendo el código DaniBlox Os hacen un 8% de descuento Esta es la del Nápoles retro La que tenía Maradona La que usaba Maradona Fijarse, con su escudito y sus cositas guapas Con el logo aquí Del Nápoles poniendo calcio y demás O sea, esta está muy pero que muy chula Que hay camisas retros también en futbolufo.com Código DaniBlox Y tenéis 8% en toda la tienda Además, además Os dejo en los comentarios Todas las ofertas que hay y todas las cositas guapas Que podéis pedir en futbolufo.com Ya estáis tardando porque hay Chándalos, equipaciones completas De niños, de mujer De NBA De todo, es que hay de todo Fórmula 1, flipantes botas de fútbol Tenis, zapatillas De todo Futbolufo.com Código DaniBlox 8% de descuento ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos al canal DaniBlox Pues, queridos amigos, chavales Gente que está ahí detrás Ayer le pegaron un palo muy gordo A más de uno en el chiringuito Sobre todo A esta gente Que hablan de Lo de Solo para culés Una cosita que se ha inventado J. Jordi Que dicen que es un podcast Pero un podcast Y lo meten ahí en el chiringuito También Las visitas son paupérrimas Y este canal Las visitas son pequeñas Ese que tienen millones de seguidores Son paupérrimas O sea que A poca gente le interesa El podcast este de J. Jordi Pero Ayer trajo Y está metiendo como El podcast Lo de poquita gente Pues te traen A los Contertulia A los acompañantes Etcétera Que están ahí Parece que lo va a tratar De meter poco a poco En el chiringuito Ayer vino Lluís Carrasco Que era el asesor O el que le hizo la campaña A la porta Cuando se presentó A la Eh Como se dice Elecciones Etcétera Y lo trajeron ahí al chiringuito ¿Y de qué hablaron? Pues al principio La entrada fue triunfal Porque empezó A hablar Que si el equipo Del gobierno El equipo del estado El equipo Refiriéndose al Madrid Lógicamente Que ellos no han tenido ayudas Que no sé qué O sea Una cosa Que yo estaba viendo la tele Y me quedé así Como diciendo Pero que estás hablando de tío Si ha venido a hablar del Barcelona O del Madrid O lo que sea ¿A qué viene ahora a sacar? Parecía que estaba Rememorando las épocas de Franco O sea ¿A qué viene eso? Bueno pues Pedrerol Lo cortó Y le pegó un zasca De los palos gordos De los históricos De los que dejan huellas Pues yo creo que tenemos que presumir De tener a dos equipos Los clubes Que pelean en Europa Por ser campeones Y siguen siendo de los socios Creo que eso es muy importante Yo creo que ese punto De Luis Carrasco El punto victimista Que a mí nunca me ha gustado De los culés Es que Madrid El Estado El equipo del régimen A mí esto A mí esto Me ha parecido siempre Un victimismo Que al Barça No le ha ayudado a crecer Luis te lo digo con cariño No y yo con cariño Te puedo responder Y te diría Que lo que tú consideras victimismo A mí me parece realismo Entonces depende de la percepción de cada uno El club que era un club muy rico En la época de Núñez y Gaspar Como ya comentabais en el podcast Ahora es un club arruinado Y eso no es un problema de Estado O de País Esa es una realidad Es un problema de mala gestión Por eso digo que a veces Es decir El Barça era un club rico Y ahora es un club arruinado Que se ha gestionado mal Y eso es una mala gestión Que se ha hecho El Barça tiene aficionados en todo el mundo El Kamlo con 100.000 aficionados De verdad El Barça ha venido Espera un momento Jota primero A mí también A mí también José decía Que la gestión de Laporta Esto ha sido lo único bueno A ver La gestión de Laporta Ha sido que a pesar de encontrarse El club como se lo ha encontrado Se está haciendo un estadio nuevo Que por cierto Va a ser el mejor estadio del mundo Se ha ganado títulos Se ha ganado una liga Que hacía muchos años que no En Champions Este año es la primera vez Que hemos creído De verdad Que podíamos llegar a una final Es decir Que se han fichado 26 o 27 jugadores A pesar de no tener dinero O sea La gestión De esta directiva O de Laporta Creo que En cuanto a mí A mi parte de Laporta Que tiene un título que ha conseguido Petón decías Sí Que hay 48 millones de habitantes En España 22 son del Real Madrid Y del Barça Según aquella estadística El CIS El resto No estamos en esa ecuación Entonces Efectivamente Son de los socios Dos clubes Que estaban Quebrados Los dos Quebrados Y fue El gobierno De turno El Estado A través del gobierno El que dio el privilegio Al Barça Lo mismo que se lo dio Al Madrid Sois excepcionales Y habéis vivido En una condición Acojonante Perdón Pero no hay otra expresión Respecto a los demás Y ahí se abre la diferencia Desde entonces En la Liga ACB Por ejemplo En baloncesto Ha habido un 90% De victorias De esos dos clubes En la Liga de Fútbol Prácticamente Han sido El Arti Madrid Y algunas excepciones mínimas Las que han podido Romper La hegemonía Quebrado Con Montal Quebrado El Barça Quebrado Y con Luis de Carlos El Madrid Quebrado Quebrado Y fue Aquella Por supuesto Influencia Que siempre han tenido Esos dos clubes Las que los preservan Decir que solo el Madrid Es injusto Yo prefiero De verdad Perdón Con todos mis respetos Pero a mí el victimismo Esto que tenéis siempre El victimismo O sea los demás No, no, no El victimismo de que Los dos clubes Que os ayudan Que os ayudan No, perdón Tú me das opinion Y yo te doy información Da información Dame información Pero lo que no somos Es de una empresa O de un jeque O no sé qué Como el Atlético de Madrid Quiero decir Vais a serlo Vosotros no lo fuisteis Por trampa Hicieron una trampa Una trampa Una trampa gubernamental Un privilegio Aquel equipo Que estaba quebrado Por contabilidad No podía salvarse Al final se salvó Y no fue sociedad No deportiva Desde entonces Habéis tenido privilegios De todo tipo Pero nos estamos yendo Luis, decías No, decía Me he referido primero Al club estado Club país Pero al final El origen De los barcelonistas Es universal Es universal Llegan de todos Los puntos del mundo Unos Los más lejanos Probablemente Porque a lo largo De la historia El barcelonista Que ha tenido Los mejores jugadores Y me baso La estadística La estadística El balón de oro El que tiene más Balones de oro Y el que tiene más jugadores Que ha sido balón de oro Otros Más cercanos Ya en España Desde Jerez De los caballeros Pasando por Almanza A Fuente Rabia Donde sea Lo son Porque es un club Que en realidad Es un club rebelde Delante de ese poder Hay aficionados De toda España Que gustan De ir con un club Que es transgresor Que es rebelde Que gusta Por la cultura Que gusta Por la democracia Es que ya os digo Queridos amigos Que yo no entiendo A qué viene todo esto Que la verdad Que me he quedado flipado Cuando me veo A este tío Así con estas cosas Y tal Flipado Pero bueno J.Yordi al lado Calladito J.Yordi después Empezó a decir Algunas de sus absurdeces Pero ahí cuando está Hablando este hombre Callado como diciendo Esto que viene Si te traigo Para hablar de otras cosas Para que me hable De estas cosas Flipante Flipante Yo creo que el Lluís Carrera este Poco más Va a venir Poco más O Lluís Carrera Que no sé ni como se llaman De apellido La verdad ni me interesa Pero para traer a esta gente Que te digan estas cosas En el programa Mejor que te quede en su casa Flipante En fin amigos Habéis quedado flipado ¿Verdad? Es que esto no tiene parangón Estas cositas No tienen parangón Ahora dejadme un comentario Porque me gustaría saber De vuestra opinión Un comentario importante Ahí Aparte darle un like Al vídeo Que si te gusta Y quieres apoyar al canal Con un like Estaré súper contento Nos vemos en el siguiente vídeo amigos Un saludo a todos Si os quiere Nos vemos Chao Chau 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 Chau